El buque hospital de la Marina de Estados Unidos, USNS Comfort, se trasladará a Colombia y a otros países de América Central a fines de septiembre próximo. Para iniciar una misión de ayuda humanitaria de dos meses, informó este 23 de agosto el Comando Sur de Estados Unidos. El apoyo del USNS Comfort en Colombia fue solicitado por el gobierno de ese país para mitigar la presión generada por la mayor afluencia de personas procedentes de Venezuela en su sistema de salud nacional, indicó el Comando Sur en un comunicado. Durante la misión, personal médico militar trabajará junto con nuestros socios para brindar asistencia médica en función de las necesidades que se definan en cada destino, señaló la dependencia. Se calcula que en estos momentos residen en Colombia más de un millón de venezolanos, si bien no todos ellos cuentan con el estatus de refugiado, sí generan una crisis de salud a ese país según fuentes diplomáticas estadounidenses. El anuncio del envío del buque se había dado a conocer en una reciente visita a Colombia del secretario de Defensa de Estados Unidos, James N. Mattis. El envío del buque fue interpretado por algunos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro como un intento estadounidense de meter miedo a la administración de Venezuela. Este país atraviesa una grave crisis económica y escasez de productos alimenticios, así como de medicinas y que ha ocasionado un éxodo masivo de sus ciudadanos a Colombia, Notimex.